Yo escucho a nadie tiempo Y me gusta buscar Y él ¡Toma, te va a gustar, Oscar! ¡Tienes hace años! ¿No puede ser posible? Yo, bueno, papi ¿Qué prefieres? Que tenga un noviazgo con él Fuera de mi casa Porque de alguna manera No lo puedo tener Tú no te vas a dejar el puente A escondidas O ¿Quieres que venga a la casa Y que tú sepas lo que está pasando? Dijo, no, no Que venga a la casa ¡Pobre padre!